Un poco floro, sin nada más que decir No le digas te amo, hazle el amor Sexo hardcore, perdamos el pudor Siento tu calor y lo mejor Mojarlo en sudor, probar tu sabor Siento tu calor y lo mejor Mojarlo en sudor, probar tu sabor Disfruta la music sin pedir escuseme Disfruta la music sin pedir escuseme Destroyer Hip Hop, pare en el reloj No gal pone el flow y tu armas el show Hola people, hola people donde estas? Destroyer Men, Destroyer Men Tonta la people, la people donde está Destroyer Men, Destroyer Men No le digas te amo, hazle el amor, sexo hardcore perdamos el pudor No le digas te amo, hazle el amor Sexto hardcore, perdamos el pudor Siento tu calor y lo mejor Mojar no el sudor, probar tu sabor Siento tu calor y lo mejor Mojar no el sudor, probar tu sabor A un solo tono, todo el tono Yo no tengo trono, pero de tono Con los pileros tomo de cono en cono Lady Domo, suena tu fondo No te mueve, no reacciono Tengo garra, pa' que conmigo agarre Sacame una jarra, pa' que despilfarre Arre, arre, pa' que con pana mi sex se agarre No le digas te amo, hazle el amor Sexto hardcore, perdamos el pudor No le digas te amo, hazle el amor Sexto hardcore, perdamos el pudor Siento tu calor y lo mejor Mojar no el sudor, probar tu sabor Siento tu calor y lo mejor Mojar no el sudor, probar tu sabor No le digas te amo, hazle el amor Sexto hardcore, perdamos el pudor No le digas te amo, hazle el amor Sexto hardcore, perdamos el pudor Siento tu calor y lo mejor Mojar no el sudor, probar tu sabor Siento tu calor y lo mejor Mojar no el sudor, probar tu sabor Disfruta la music sin pedir el hume Disfruta la music sin pedir el hume Destroyer Hit Hot, pare en el reloj No galbo en el flow y tu armas el show Destroyer Hit Hot, pare en el reloj No galbo en el flow y tu armas el show Destroyer Hit Hot, pare en el reloj No galbo en el flow y tu armas el show ¡Gracias! ¡Gracias!